Hola, soy Tabata Pabaluich y ya que hayan pedido tanto, tanto, tanto este capítulo, hoy en Informe Especial haremos las 23 cosas que no sabías de Metal Gear. Hideo Kojima, padre del Metal Gear, se inició en los videojuegos luego de querer ser cineasta. ¿Quién lo hizo cambiar de opinión? Super Mario Bros. Y fue así como en 1986 ingresó a Konami como diseñador. El protagonista de Metal Gear, Solid Snake, recibe ese nombre porque la serpiente es el símbolo más apropiado de un ser humano que esconde su presencia y se mueve sin hacer ruido. Esto en palabras del propio Kojima. En alemán, Jagger significa cazador. De ahí, Naomi Hunter sacó su apellido. Así vemos cómo están conectados Naomi Hunter y Frank Jagger, Grey Fox y Ninja. Para el personaje de Bump, Joji Shinkawa se inspiró en el bailarín español Joaquín Cortés. Kyoko Tsare, la dobladora japonesa de Olga Kurlukovic, se encargó de ponerle la voz a Meryl. Curiosamente, Snake confunde sus voces a lo largo de todo el juego. Los nombres de Jack y Rose, que hicieron su primera aparición en Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, están basados en los protagonistas de Titanic, así como el hundimiento del barco. La pregunta de Rose a Raiden, ¿sabes qué día es mañana? Es una broma de Hideo Kojima que ocurrió en su matrimonio. Sumergido en el desarrollo del juego y trabajando como loco, a Kojima se le olvidó la fecha en la que cumplía años de casado. Kojima planeó una escena inspirada en Starship Troopers y en Mulan, en la que Snake se encontraba con miles de soldados. Quedó decepcionado cuando vio que PlayStation 2 no era capaz de mover esta cantidad de polígonos. El sonido de Snake intentando respirar con la bolsa de plástico en su cabeza se consiguió realmente tal como es, con un micrófono dentro de la bolsa. Los nombres de la unidad cobra son emociones nacidas de la guerra. Originalmente, The End era llamado The Doom, pero se cambió para evitar problemas con el reciente estreno, en ese entonces, The Doom 3. En Metal Gear Solid 3 Snake Eater, la escena en la que Snake se encuentra con The Sorrow, recuerda las últimas palabras de Vulcan Raven en el incidente de Shadow Moses. Snake, nunca encontrarás la paz. Tu camino está sembrado por los cadáveres de tus enemigos. Sus almas te perseguirán siempre. Metal Gear Solid 3 Snake Eater es el único videojuego de la historia que se encuentra en el Museo Thurston de Madrid. Cuando Kojima y su equipo fueron a Nueva York para buscar referencias, fueron engañados por un taxista que tenía un auto blanco. En venganza, los desarrolladores hicieron una escena donde el Arsenal Gear destruye un montón de taxis blancos. Finalmente, la escena tuvo que ser retirada debido a los atentados del 11 de septiembre. Muchos consideran a Metal Gear Solid como el primer título de la saga. Sin embargo, existen dos juegos anteriores para la consola MSX, Metal Gear y Metal Gear 2. En la batalla con The End, si dejas de jugar por una semana o adelantas el reloj interno de tu PlayStation 2, encontrarás muerto a The End en el campo de batalla. Eso sí, no podrás recoger su arma ni su camuflaje. Metal Gear Solid de Phantom Pain es el primer juego de la saga en contar con un mundo abierto. En Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, en la secuencia de gritos finales, podemos ver que la voz de Dios la hizo el mismísimo Kojima. En Metal Gear Solid, para evitar ser mordido por los lodos, debías dejar que estos te orinaran encima, los golpeabas y rápidamente te escondías dentro de la caja, los cuales, al no encontrarte, orinaban la caja. En Metal Gear Solid 3, si te quedas observando a un soldado que está leyendo una revista erótica, durante un tiempo empezará a temblar de manera cómica. Para presentar The Phantom Pain, Kojima montó un estudio falso llamado Moby Dick, en el cual se daban pistas sobre el lanzamiento del juego, pero no se confirmaba la existencia de un nuevo Metal Gear. Metal Gear Solid fue el primer título en incluir créditos de estilo cinematográfico al principio del juego. Desde Metal Gear original, Snake se oculta en una caja de cartón. Este es un pequeño homenaje a Haku Otoko, el hombre caja, del cual Hideo Kojima es un fiel fan. ¡Spoiler alert! En el final de The Phantom Pain, Kojima logra romper la cuarta pared una vez más, refiriéndose al jugador como el fantasma de Big Boss, una leyenda que tú mismo has ayudado a crear, jugando a la saga de Metal Gear y comprando sus juegos. Bueno, players, este fue el episodio de Metal Gear. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y comentarnos aquí abajito que les gustaría ver en un siguiente episodio. Tengo que continuar con mi misión, así que debo irme. ¡Adiós! No voy a creer... Estoy tratando de no hablar tan agudo y me cuesta. ¿Cómo voy a enseñar? Ingreso. El problema es que no puedo decir nada mal, porque mi mejor amigo es fanático del Metal Gear. Me da trolear si digo algo mal. En Metal Gear Solid 3... Solis... 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 Inspirada en Starchit... Así que pronuncia Liquid, luego... Bueno, players, este fue el episodio de Metal Gear. Espero que les haya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!